Se han evitado cerca, en lo formal son 103 muertes, pero si uno hiciera un estudio más exhaustivo, cerca de 150 muertes se han evitado hasta ahora y se han evitado más de 2.000 lesionados. ¿Cómo no va a ser importante para el país evitar que personas jóvenes mueran? Son los jóvenes los que están muriendo por accidentes de tránsito con la influencia del alcohol. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí creo que es importante que todos los chilenos y chilenas lo sepan. El AlcoTest es un gran instrumento, pero es un instrumento cualitativo. Solo indica si está sobre el 03, sí o no. Es decir, y por eso se habla de screening o un estudio de referencia. Solo da cuenta de si la persona está manejando y conduciendo bajo la influencia del alcohol y lo que permite el AlcoTest es retirar de la circulación un chileno o chilena que se subió a un auto habiendo bebido y siendo o teniendo una conducta que puede ser riesgosa y que puede culminar un accidente y teniendo víctimas inocentes. Lo que no permite hacer el AlcoTest, y eso es lo que ha generado la controversia, que es yo creo que un error no voluntario, es que el AlcoTest no sirve como elemento cuantitativo y no permite cuantificar. Por lo tanto, el AlcoTest debe, y se debe entregar la información respecto al AlcoTest, solo de si es positivo o negativo. Cuando el AlcoTest marca 3, 4 y nos concentramos en esa discusión, el AlcoTest no es para eso. El que establece el aspecto cuantitativo tiene que ser la alcoholemia. La alcoholemia solo es la que debe decir si la persona tenía 1, 2, 3, 4. No el AlcoTest, el AlcoTest solo permite saber que la persona está conduciendo bajo la influencia del alcohol y lo tenemos que retirar de circulación. ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes? ¿Sirve o no sirve el AlcoTest? Efectivamente, yo creo que ha habido un cambio muy de fondo, que esperamos se mantenga en el tiempo. Aquí estamos viendo los primeros resultados, son 9 meses, ha habido 109 fallecidos menos que el año anterior, que ya había sido mejor que el año anterior, y por lo tanto tenemos una cifra de muertes, hay registro, la más baja en la historia, esos más de 16 años. Y en ese sentido, quiero reforzar que nos sentimos muy contentos del impacto que ha tenido para las familias esta iniciativa distinta, esto de cuidar realmente la vida. Antes, cuando discutimos la ley, nos juntábamos en muchas oportunidades con familiares de personas que habían sufrido la pérdida de un miembro producto de un accidente por una persona conduciendo bajo la influencia del alcohol. Por eso nos damos cuenta del impacto que significa tener 109 familias menos, grupos familiares menos, afectados por un accidente de este tipo. Y por eso queremos reforzar de que es fundamental esta política, que estamos muy contentos por su implementación y que tenemos que seguir buscando mecanismos para que nos permitan llegar a estándares de accidentabilidad similar a los de los países desarrollados. Hemos dado un paso, pero nos queda mucho por avanzar, y por eso creemos que esta polémica, que como cosa virtuosa tiene la importancia de que lo pone en presencia y que la gente se recuerda todos los días de que es gravísimo conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, tiene también el desgaste que significa la discusión permanente cuando tenemos mucho más por hacer, dar pasos en otros frentes y por eso nos parece que tenemos que defenderla y además aclarar que ha sido muy exitosa. Pero si tienen datos de aspectos positivos, ¿cómo se entiende que por ejemplo un juez de Casa Blanca haya decidido sacar los alcoholes porque estaban mal calibrados según él? Bueno, afortunadamente las personas que definen cuándo se usa el Alcotest son los expertos, como carabineros, como sendas, los distintos organismos. Y comparto plenamente las palabras del senador y del ministro, es no perder el foco en esta conversación, el foco está justamente a romper esta dupla conducción, consumo de alcohol, más allá de una serie de aspectos que por supuesto pueden ser mejorados, y la ley tiene ese espíritu y hay que mantenerlo en alto. Seguimos viendo casos de personas que independientemente cuánto marquen, están con la presencia de alcohol, son protagonistas de accidentes, y también estamos en la presencia de estos excelentes resultados que yo digo un logro no solamente del Congreso que ha hecho un gran trabajo, del gobierno que ha hecho un gran trabajo, sino que de todos los chilenos. Aquí hay un esfuerzo colectivo y el espíritu que tenemos que destacar. Lamentamos que hayan personas que sigan tomando la decisión incorrecta, sin embargo yo creo que tenemos que tener alturas de mira, ver lo positivo que hemos logrado construir como país, ha sido un desafío grande para todos.